Heredero de un linaje de emprendedores, Ricardo González Valdés es el mexicano que pondrá en operaciones la primera universidad norteamericana en territorio nacional. El interés por el sector responde a una alta demanda en el mercado de la educación privada en México, mismo que según datos de la CEP, se incrementó en 10.98% durante los últimos 10 años. Sin embargo, la calidad es lo que más le preocupa al alumnado, por lo que cada año más de 100.000 jóvenes buscan opciones fuera del país. Ante este panorama y de la mano de otros inversionistas mexicanos, González pondrá en marcha la Arkansas University State en septiembre próximo. Y realmente fueron inversores de aquí de México que creyeron en este proyecto y fueron a buscar justamente universidades allá en Estados Unidos y fue Arkansas State quien realmente creyó en nuestro país y en el estado de Querétaro, por supuesto, para poder colocar este primer campus residencial de una universidad estadounidense aquí en México. Realmente el campus se considera que tiene un coste aproximado de 100 millones de dólares, entonces realmente es enorme. Ahorita comenzamos con aproximadamente 100 hectáreas, pero el proyecto como tal completo abarcará unas 800. Entonces es bastante extenso y realmente está pensado para poder albergar hasta 15.000 estudiantes como tal ya en un futuro. Misma calidad a menor costo es lo que diferencia la oferta educativa de esta institución de la que otros brindan en el extranjero. Así, el campus ubicado en el municipio de Colón, Querétaro, ofrecerá una oferta educativa inicial de ocho licenciaturas y dos maestrías. Algo importante es que cada año más de 100.000 estudiantes mexicanos deciden poder hacer los estudios fuera del país. Es por ello que justamente queremos darles esta opción en la cual puedan estar aquí en el país, pero también tener educación de primer nivel y por supuesto internacional. Si un estudiante se fuera, por ejemplo, a Arkansas State en Jonesboro, tuviera que pagar lo que se conoce como la out-of-state tuition, que sería la matrícula de alguien foráneo o de fuera de Arkansas. Entonces tendría que pagar aquí en Querétaro, tendría que pagar el 40% menos de lo que pagaría estando allá en Estados Unidos estudiando la carrera, teniendo la misma calidad, mismos programas y por supuesto estando aquí en el país y tener que aplicar justamente para una visa, por ejemplo, para estar en Estados Unidos. Entre las ventajas de este modelo educativo se encuentra la doble titulación, el desarrollo de soft skills y la vinculación directa con empresas claves y el ahorro en el pago de matrículas foráneas. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Janet Gómez y Josué Rodríguez.